Al llegar a aquel planeta lleno de agua, me encontré a una niña muy triste llorando frente al mar. Me acerqué a preguntar si podía ayudarla de algún modo. Hola, ¿puedo ayudarte? Te vi tan triste. No creo que nadie pueda ayudarnos. Las fábricas contaminaron el agua y ahora ya no hay peces. Ya no hay nada de vida. Las fábricas se cerraron pero ya era demasiado tarde. El agua está contaminada y nada puede vivir en ella. Bueno, ya que cerrasteis las fábricas, creo que yo puedo ayudaros. Ven conmigo. Estos son los peces del planeta AG-76. Son especiales pues son capaces de limpiar aquellas aguas en las que viven. Súbete y abre la puerta. Los peces salieron disparados al agua y comenzaron a dar vueltas de un lado para otro. Era verdad, no morían. Ahora debes dejar que pase un tiempo y todo volverá a la normalidad. Y por cierto, cuidado con poner más fábricas. Muchas gracias. Pasó el tiempo. Las aguas se limpiaron y la vida volvió a los mares y océanos. ¡Gracias! ¡Gracias!